Hey, Adelie Céspedes aquí para doble de entertainment.com. Bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy te voy a mostrar cómo instalar y utilizar mi extensión PhoneControl 1.4 en Game Maker Studio. PhoneControl es una librería de acciones para Game Maker Studio 1 que te permite crear juegos para dispositivos táctiles y móviles de manera rápida y simple sin la necesidad de programar. Muy bien, si ya has adquirido mi extensión, probablemente hayas obtenido nuestro Download Manager donde vas a iniciar sección con tu doble de entertainment ID y luego aquí aparecerán todos los productos disponibles que tengas en nuestra página web. Aquí tengo la extensión PhoneControl 1.4, le voy a dar a descargar y aquí va a aparecer esta ventana, aquí lo voy a guardar en esta misma carpeta que tengo aquí, PhoneControl y le doy a salvar. Una vez haya descargado, podemos cerrar esto aquí y bueno, yo lo guardé aquí en el escritorio, eso es lo que vamos a trabajar en un momento, voy aquí a la carpeta donde lo guardé y me descarga un archivo comprimido en zip, el cual puedes hacer clic derecho si tienes WinRAR y darle a donde dice extraer aquí, extraer aquí y se va a extraer una carpeta. Si no tienes WinRAR, te recomiendo que lo descargue, pero puedes hacer clic derecho y le das abrir con y le das Window Explorer y puedes entrar y ver el contenido del plugin. En este producto incluye la extensión PhoneControl que es esta de aquí y también viene el manual con el que podrás aprender todo lo que necesitas saber con respecto al plugin, lo podrás utilizar al 100%. Aquí te muestra cómo instalarlo, cómo activarlo dependiendo la versión de GameMaker que tengas y también tiene todas las acciones con la descripción de para qué sirve y cómo utilizarla. Pero te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo funciona el plugin y cómo instalarlo y... Muy bien, una vez tengas su proyecto iniciado en GameMaker Studio 1, lo primero que tienes que hacer es un clic derecho aquí en esa carpeta que se llama Extensions, le das clic derecho y le das Import Extension, que es para importar la extensión. Luego la buscas donde sea que la tengas colocada, yo la tengo en mi escritorio, entro a la carpeta de PhoneControl y como vemos no me aparece aquí en la pantalla, aunque está en la carpeta donde se encuentra la extensión. Esto es porque tienes que seleccionar aquí, hacer un clic aquí y cambiar la extensión a GameMaker Legacy Extension. Cuando le das un clic aquí, ahora aparece la extensión. PhoneControl, la seleccionas y le das Abrir, Open. Y ahora la extensión ha cargado dentro de nuestro proyecto. Siempre que quieras utilizar la extensión en algún proyecto, tienes que hacer este mismo paso. Muy bien. Ahora, si vamos dentro de algún objeto y lo abrimos, vemos que, voy a abrir esto un poco más grande, vemos que ahora tenemos una nueva pestaña aquí en la derecha llamada PhoneControl. Si hacemos clic aquí, podemos ver todas las acciones que vienen incluidas en PhoneControl listas para utilizarse en tu juego. Aquí como vemos también tengo un pequeño juego, un ejemplo, en donde mi personaje solamente, si presiono la tecla de ir hacia la izquierda, el personaje se va hacia la izquierda a 6 pixeles por paso y si presiono a la derecha se va hacia la derecha. Y también tengo, bueno, el Sprite, un Sprite de un botón que vamos a estar utilizando después. El fondo y obviamente el nivel con el objeto aquí adentro. Muy bien. Ahora, si vamos a la pestaña de PhoneControl, podemos ver que tenemos 7 categorías. La primera categoría se llama Multitouch. La otra categoría se llama Double Tap, que es para cuando haga doble clic o doble toque en la pantalla rápido que quieres que pase. También tenemos TouchCount, que es para contar cuántos dedos están siendo tocados en la pantalla de tu dispositivo para tomar una acción. Luego tenemos SwipeControl, que sirve para reconocer si estamos deslizando el dedo hacia alguna dirección en la pantalla. Luego tenemos TiltControl, que sirve para reconocer el clinaje del dispositivo, ya sea un celular Android, iPhone o una tabla. Podrás reconocer si estás siendo inclinado hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, etc. Y poder poner acciones. Luego tenemos Other, que sirve para reconocer si estás presionando el botón de ir hacia atrás, el del menú y poder agregar teclas virtuales. Y Extra. Esto aquí es como básicamente lo que tenemos en la pestaña Control, que es la acción de iniciar un bloque y finalizar un bloque y Else. Aquí tenemos esto aquí, pero lo puse aquí para poder trabajar más rápido sin tener que moverte de pestaña en pestaña. Muy bien. Y para darte un ejemplo de cómo funciona esta aplicación, vamos a agregar un evento. Vamos a darle un clic Add Event y le damos a dar Step. Ahora podemos arrastrar, por ejemplo, esta acción de aquí que se llama Check Touch Meeting. Y aquí cuando agregamos esta acción, vemos que tenemos Check Add. Tenemos tres opciones. Real Position, GUI Position, Screen Position. Ok. Estas son las posiciones en las que quieres que cuando toques este objeto, sea reconocido el toque, en qué posición de la pantalla. Por ejemplo, en la posición real, esto equivale a la posición en el room, en el nivel. El GUI Position es la posición relativamente al tamaño de la interfaz del juego. Y aquí el Screen Position, que es la posición ruda de la pantalla del dispositivo. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en este momento en la posición real y le voy a dar a OK. Ahora, estas funciones, como vemos, hay tres de la misma. Pero una es para Press y la otra es Release. Es como cuando estás utilizando Keyboard aquí, mientras esté presionando la tecla del teclado, que va a estar funcionando esa acción. Y tenemos también Keyboard Press, que es cuando una vez haya sido presionada la tecla, solamente una vez va a funcionar. O Key Release, cuando haya soltado la tecla. Bueno, esto funciona exactamente igual. Aquí tenemos cuando el dedo esté siendo presionado en el objeto que va a pasar. También cuando solamente haya sido presionado o cuando el dedo haya sido soltado de la pantalla. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es agregar, iniciar un bloque y finalizar un bloque. Y podemos poner entre medio de estos bloques la acción que queremos que pase. Por ejemplo, si quiero que cuando esté presionando encima de este objeto, quiero que se mueva, por ejemplo, hacia la derecha. Voy a la pestaña Move y agrego esta acción aquí. Y puedo poner que mi personaje o mi objeto se vaya hacia la derecha a una velocidad de 6. Ok. Ahora, si le doy a Privalizar, si presiono encima del objeto, se va hacia la derecha. Esto funciona de igual manera en la tabla. Ahora, se sigue dirigiendo hacia la derecha y esto es porque puse que mantenga una velocidad constante. También puedo poner la acción en códigos. Por ejemplo, si quieres programar, puedes ir a la pestaña Control, agregar esta acción Execute Go y podemos poner x más igual a 6. Y ahora, si le doy a Privalizar, ok. Mientras hago clic encima del objeto, entonces se va a ir moviendo hacia la derecha. Pero si toco en algún lugar que no sea el objeto, no se va a mover porque por eso tenemos aquí Check Touch. Miren, esto lo que va a hacer es que va a chequear si estoy tocando un objeto. Ahora, tenemos otras acciones. Voy a borrar eso de aquí. Y tenemos esta acción que es Global, que es para verificar el toque global. Si arrastro esta acción, esto lo que va a hacer es que la acción que ponga aquí, esto lo que va a verificar es que esté tocando en alguna parte en la pantalla, no importa en qué parte de la pantalla, siempre y cuando toque, entonces va a pasar lo que sea que ponga aquí adentro. Por ejemplo, puedo poner que donde quiera que toque, se va a crear un objeto Player, por ejemplo, en la posición del mouse. La posición del mouse, por ejemplo. Entonces, si le doy a Privializar y hago un clic aquí, se crean los objetos donde sea que haga un clic en la pantalla. Esto también lo puedes utilizar de igual manera en la tabla. Lo estoy haciendo aquí en la computadora para hacerlo un poco más rápido el tutorial, para no alargar el asunto. Muy bien. También aquí tenemos Double Tap, que es cuando haga doble toque en la pantalla rápido, en algún objeto o en una parte global. Entonces, voy a poner que cuando haga doble clic encima de ese objeto, en la posición real, cuando haga doble doble toque, que quiero que pase. Quiero que el objeto se dirija hacia abajo, a una velocidad de 4. Y lo voy a Privializar en la tabla para que puedan ver exactamente cómo se ve. Muy bien. Entonces, si hago doble tap en cualquier parte de la pantalla, no funciona porque tiene que ser encima del objeto. Entonces, si le doy dos veces rápido, vemos que ahora se está moviendo el objeto. Se fue de la pantalla. Muy bien. Vamos otra vez a la pestaña Phone Control. Y vamos a seleccionar esto. Lo vamos a eliminar. Y aquí tenemos Touch Count. Esta es una acción que te permite contar cuántos dedos está siendo tocado en la pantalla. Por ejemplo, si un dedo está siendo tocado en la pantalla, ¿qué quieres que pase? Dos dedos, tres, cuatro o cinco. Por ejemplo, quiero poner que cuando tres dedos estén tocando en la pantalla, ¿qué quiero que pase? Bueno, puedo agregar alguna acción. Aquí puedo poner que mi nave empiece a dirigirse a cualquier dirección aleatoria a una velocidad de 4. Le doy a OK. También, de igual manera, podemos agregar si cinco dedos están siendo presionados al mismo tiempo, tocaron al mismo tiempo, uno, dos, tres, dependiendo cuántos dedos quieras probar. Puedes poner si los dedos fueron tocados al mismo tiempo o si fueron soltados al mismo tiempo. Por ejemplo, si tres dedos fueron soltados al mismo tiempo, lo despegaron de la pantalla, entonces, ¿qué acción quiere que pase? Esto te da un completo control y dominio para crear juegos bien versátiles. Muy bien. Entonces, voy a priorizar aquí para que vean. Puse que cuando toque tres dedos, entonces algo va a ocurrir. Muy bien. Si toco un dedo, no pasa nada. Si toco dos dedos, tampoco pasa nada. Puedo tocar uno, dos, tres. Y muchos toques, no pasa nada. Pero si pongo uno, dos y tres, vemos que ahora empezó a moverse. Muy bien. Puedo poner de a tres dedos en tres dedos. Y vemos que la acción está cambiando. Va de dirección en dirección. Esto sucede porque puse que cuando toque tres dedos en la pantalla, entonces esta acción va a pasar. La dirección se va a ir a cualquier dirección aleatoria de estas. Por ejemplo, pero tú puedes poner lo que quieras y, como dije, puedes utilizar códigos si es necesario. También tenemos algunas acciones de debug, que es esta de aquí, por ejemplo, drawTouchCountDebug, que esto lo puedes utilizar dentro del evento draw. Y lo arrastras aquí y puedes dibujar en la pantalla cuántos dedos están siendo tocados en la pantalla. Y así puedes depurificar el juego cuando lo estés haciendo. Esto puedes jugar un poco con ello y averiguar cómo funciona mejor. Leyendo el manual también está toda la explicación de cada acción. Muy bien. Voy a eliminar esto aquí. Y aquí tenemos swipe control. Swipe control. Hay dos acciones para esto. Hay dos funciones. Una es swipe move, que es una acción que te permite mover en cuatro direcciones en la pantalla a tu objeto. Por ejemplo, puedes seleccionar una velocidad. Digo, quiero que mi personaje cuando deslice hacia alguna dirección se mueva a una velocidad de cuatro o de tres. No importa. Luego, cuando deje de presionar el dedo en la pantalla, ¿qué quiero que pase? On release. Quiero que continúe moviéndose en esa dirección o quiero que se pare. Si le doy a continue, entonces lo que va a hacer es que cuando deslice, por ejemplo, hacia la derecha, seguirá moviéndose hacia la derecha hasta que no deslice hacia otra dirección. Si le doy a stop, mientras tengo el dedo presionado, después que deslice hacia algún lugar, entonces seguirá moviéndose, pero si suelto el dedo de la pantalla, entonces se va a parar. Entonces voy a poner esta acción para darte un ejemplo de cómo funciona. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si deslizo hacia la derecha, se va hacia la derecha. Si deslizo a la izquierda, se va hacia la izquierda. Si deslizo hacia arriba, se va hacia arriba. Si suelto el dedo, para, entonces para. Entonces, hacia abajo. Derecha. Izquierda. Muy bien. Muy bien. Eso también funciona en la computadora. Si le doy a Windows, podemos ver que eso funciona también con el mouse. Así que puedes utilizar esas acciones si quieres hacer un juego para computadora o para celulares y tablas. Por ejemplo, si deslizo mi mouse hacia la derecha, se va hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. La otra acción que tenemos aquí de Swipe Control se llama Check Swipe Direction. Esta es una acción bien potente porque puedes utilizar básicamente, puedes controlar hacia dónde se dirige el dedo precisamente. Así que si arrastro esa acción de aquí, esto va a chequear dos direcciones mínimas. Por ejemplo, puedo verificar en qué dirección en grado estoy deslizando el dedo y entonces luego hacer una acción, tomar una acción. Entonces, por ejemplo, quiero chequear lo mínimo en grado y lo máximo en grado. Y van a entender por qué tenemos un mínimo y un máximo. Por ejemplo, la dirección en grado, 90 grados, es hacia arriba. Si pongo 90 y 90, y puedo poner un ejemplo aquí, que cuando deslice mi dedo hacia arriba en un ángulo de 90 grados, entonces mi nave se vaya hacia arriba a una velocidad de 4. Le voy a dar a priorizar aquí en la computadora. Y como vemos, si deslizo hacia arriba, es muy difícil tener una precisión exacta con el dedo o con el mouse de que deslices hacia arriba en un ángulo de 90 grados preciso, bien recto. Y esto se debe a la cantidad de pixeles que hay en la pantalla y la precisión entre tu dedo o el mouse. Entonces, para poder resolver esto, lo que podemos hacer es un ángulo mínimo de 80 grados. Por ejemplo, 10 pixeles o 10 grados menos de 90 serían 80. Y 10 grados más de 90 serían 100. Bien, entonces decimos, entre un ángulo de 80 a 100 grados, si deslizo el dedo hacia arriba, entonces puede ejecutar la acción. Entonces, si le doy hacia arriba, si deslizo hacia arriba, vemos que se fue hacia arriba la nave espacial. Obviamente, también puedes agregar diferentes acciones. Por ejemplo, si quieres que se vaya hacia la izquierda, un ángulo de la izquierda es 180 grados. Pero le vamos a poner 170, le vamos a poner 10 pixeles menos, o sea, le vamos a poner 10 grados menos. Entonces, máximo, entonces le ponemos 190. Y ahora puedo poner que se vaya hacia la izquierda, por ejemplo. Lo mismo, podemos seguir, continuar con esto. Y podemos no solamente poner movimientos, obviamente podemos poner cualquier otra acción. Entonces, un ángulo hacia abajo serían 270 grados, pero menos 10 grados son 260 y 280. Y aquí podemos poner la acción de que se vaya hacia abajo. Y cuando ponemos el de la derecha, aquí es donde hay una pequeña excepción. Debido a que el grado 0 es la derecha y no tenemos grados antes del 0, o sea, ya después del 0, comenzamos en 0 y terminamos en 259. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a agregar la acción y podemos poner, ok, antes del 0, si volvemos atrás, vendría siendo 359. Voy a mostrar una imagen aquí. Muy bien. Ahora sí, izquierda 180, arriba es 90, derecha es 0. Pero también es 360. Entonces, lo que podemos hacer es, como debajo del 0 ya no hay un número menor que 0, lo que sigue es 350 y luego sigue 360 para arriba. Y si seguimos aumentando, 370 vendría siendo un ángulo de 10 grados. Así funciona en la computadora, así funciona en la programación. Así que lo que podemos hacer para resolver ese problema es ponemos un mínimo de 350 grados y un máximo de 370 grados. Si no entiendes esto, puedes utilizarlo así por ahora. Entonces, ahora aquí básicamente va a detectar si estoy moviendo hacia la derecha. Entonces, voy a agregar la acción para que pueda ir hacia la derecha. Entonces, aquí está. Ahora, si trivializo esto en la tabla, por ejemplo, para que vean cómo funciona. Muy bien. Si hago, si deslizo mi dedo hacia arriba, se va hacia arriba. Si le voy hacia abajo, se va hacia abajo. Izquierda. Derecha. No importa hacia dónde deslice mi dedo. Lo va a reconocer y se va a mover hacia la dirección que dije. También puedes reconocer otro tipo de ángulo utilizando, bueno, esta regla de aquí en grados. Si, por ejemplo, quieres que se vaya hacia la derecha y hacia arriba en un ángulo diagonal, entonces puedes poner entre 60 y 40, por ejemplo, para que se vaya hacia la derecha y hacia arriba. Ahí puedes utilizar esto como quieras y, como dije, no solamente movimiento, sino que puedes poner cualquier acción aquí adentro. Por ejemplo, si pones que cuando deslice hacia la derecha, quieres que suene un sonido o quieres que se cambie el spray o quieres que se cree un objeto, puedes poner todas estas acciones aquí. Muy bien. Vamos nuevamente a la pestaña Phone Control y vamos a agregar una de esas acciones. Till Control. Till o Next Axis to Move. Es una acción que te permite verificar si estás moviendo en la posición X del celular o de la tabla. Entonces va a verificar si estás moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse. Entonces aquí puedes seleccionar una velocidad, Speed. Por ejemplo, quiero que se mueva a una velocidad de 4 para la izquierda o para la derecha. Y puedo moverlo en pixeles, Move in Pixels o Speed. Si quieres poner una velocidad o moverlo en pixeles. Si lo mueves en velocidad, obviamente la velocidad siempre se queda fija, se queda moviéndose en esa velocidad. O puedes ponerlo en pixeles y vendría siendo como la acción de Jump to Position. Muy bien. Si lo pongo en velocidad, también puedo poner un límite. Porque si lo pongo en velocidad, lo que hace es que aumenta gradualmente la velocidad. Así que puedo poner, por ejemplo, a 0.2. Y luego digo, ok, quiero un límite de velocidad. Quiero un límite en 4. Que no pase de 4 la velocidad. O que no pase de 10, por ejemplo. Y luego aquí dice Flip Till. Algunos celulares tienden a tener la posición invertida. El iPhone y el Android tienen la posición de la X. La tiene invertida. Entonces, si tu celular es un Android, por ejemplo, o un iPhone, lo tienes en normal. Y ves que cuando inclinas el celular hacia una posición, se va hacia la posición opuesta. Entonces, simplemente le das a Reverse. Entonces, ok, le voy a dar a normal. Y aquí tenemos sensibilidad. La sensibilidad te permite poner qué tan sensible va a ser el movimiento. Si lo quieres bajo o alto. Low o High. Si lo pones alto, se va a mover bien rápido. Va a detectar el movimiento bien rápido. O lo puedes poner en Low para que sea un poquito más calmado. Ahora, también puedes poner esto en pixeles. Y cuando lo pones en pixeles, tienes que cambiar la velocidad a la velocidad que quieres que se mueva. Por ejemplo, 4. Y obviamente pones aquí el límite en 4 también. Y puedes utilizar eso. Esto es para mover de izquierda a derecho. De hecho, estas acciones sirven para cuando estás utilizando el celular en modo portrait. Que no lo tienes de forma horizontal, sino de forma vertical. Igualmente, puedes verificar. Puedes darle los movimientos de arriba y hacia abajo. En la posición Y. Ahora, aquí tenemos. Esta acción de aquí es para Debug. Para poder verificar. Esto lo tienes que utilizar en el evento Draw. Y esto te va a mostrar qué tan fuerte se está moviendo o se está inclinando el dispositivo. Para poder ayudarte a depurar el juego y hacerlo más preciso para tener una mejor experiencia para tus jugadores. Ahora, estas tres acciones de aquí abajo son las más potentes. Porque aquí es donde pones lo que quieres que pase. Si, por ejemplo, mueves tu celular. Por ejemplo, si lo mueves hacia la izquierda. O si lo tienes en el centro. O si lo tienes en la derecha. También puedes invertir las posiciones aquí. Flip tilt. Puedes ponerlo en normal o en reversa si tienes un celular diferente. Porque no en todos los celulares trabaja de la misma manera el tilt. Aquí ponemos left. Si el celular se está haciendo a la izquierda. ¿Qué quieres que pase? Entonces, puedes poner. Ok. Quiero que mi personaje se vaya hacia la izquierda. En una velocidad de 5, por ejemplo. O puedes poner cualquier otra acción. Como dije, puedes poner. Me de, no sé, 10 puntos, por ejemplo. Y puedes poner aquí. Ok. Quiero que me de 10 puntos. Si lo inclino hacia la izquierda. También puedes poner si está haciendo inclinar de hacia arriba o hacia abajo. O en el centro. Y también tenemos el inclinaje Z. Eso sirve para verificar si la pantalla está boca arriba. Si está en el centro. Parado en el centro. O si está boca abajo. Si la pantalla está hacia abajo. Con esto puedes hacer un juego como el de Head Up. Con este método de inclinaje puedes hacer un juego como este. Utilizando este de aquí. Puedes poner. Ok. Si está haciendo boca abajo. Entonces, quiero que pase alguna acción aquí. Muy bien. Aquí te voy a dar un ejemplo rápido de cómo funciona el tilt. Cuando estás haciendo un juego y la pantalla, o sea, el dispositivo, está siendo inclinado en una forma horizontal. El juego es en Landscape. Debes cambiar estas acciones de aquí. Porque, por ejemplo, este es para cuando se esté moviendo en la posición Y del juego. Entonces, si está en Landscape, esto va a detectar la parte de abajo y de arriba del dispositivo. Si el celular está parado, entonces, para detectar el movimiento X, tenemos que usar este. O sea, el de la izquierda y la derecha, tenemos que utilizar este de aquí, esta acción. Pero si está de lado, entonces, automáticamente estás cambiando la posición del celular. Entonces, para mover de izquierda a derecha, entonces, tendrías que utilizar la posición Y. Por ejemplo, para verificar si se está moviendo hacia arriba, a la derecha, tengo que poner entonces, CheckTillUp. Si está haciendo girado hacia arriba, porque sería entonces la derecha. Voy a poner aquí que quiero que se vaya hacia la derecha. Y entonces voy a poner otra acción aquí. Quiero que verifique si está haciendo hacia abajo, para que se vaya entonces hacia la izquierda. Y voy a verificar si está en el centro, para que se quede entonces quieto, para que se quede parado en el centro. Le voy a dar a Privializar para ver cómo se ve. Muy bien. Entonces, si quiero hacer a la derecha, se va hacia la derecha. Si lo tengo en el centro, se queda en el centro. Muy bien. Se me hace un poquito incómodo mostrarle, pero bueno, aquí va. Tengo girado hacia la derecha. Ahora lo giro hacia la izquierda. Y vemos que todo funciona bien. Y si lo dejo en el centro, pues se queda quieto. Muy bien. Entonces, por último, tenemos aquí algunas secciones que son, que es para verificar si estás presionando o soltando el botón de ir hacia atrás. Te recomiendo que esto solamente funciona con celulares que tienen el botón de ir hacia atrás, de regresar. Como el Windows Phone y el celular Android o las tablas Android. Pero para iPhone este botón no existe. Entonces, no va a funcionar en un celular de iOS. Muy bien. Podemos decir, ok, cuando presione la tecla de volver hacia atrás, que quiero que pase. Y puedes poner alguna acción de, por ejemplo, de volver al menú de atrás. Podemos venir aquí a algún room en específico. Y lo puedes poner aquí. También puedes poner, cuando presiones la tecla de menú, que quieres que pase. Por ejemplo, puedes pausar el juego. Si eso es lo que quieres, puedes poner un código aquí. Donde el juego, por ejemplo, se esté siendo pausado. Y listo. También podemos agregar esta acción de aquí, Add Virtual Key. En la última actualización de Phone Control, hemos agregado esta acción de aquí, que te permite agregar una tecla virtual. Por ejemplo, voy a eliminar este evento de aquí. Y si recuerdan, aquí tengo dos eventos. Uno de presionar la tecla de la izquierda y otro de la derecha. Entonces, por ejemplo, puedo agregar un nuevo objeto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear aquí un objeto para mostrarte cómo funciona la acción de agregar una tecla virtual. Y este puede ser un botón incluso. Puede ser objeto, botón, derecha, por ejemplo. Entonces, agregamos un evento, Add Event, le damos a Draw, Draw GUI. Y la razón por la que dibujamos en el GUI, en la Graphic User Interface, en la interfaz del usuario, es porque así podemos dibujar en la pantalla sin afectar cuál sea la resolución de la pantalla. Y siempre va a estar acomodado ese botón en la pantalla, sin preocuparte por las views ni nada de eso. Muy bien. Entonces, podemos agregar esa acción de aquí. Y si necesitas saber cómo funcionan estas teclas de aquí, puedes agregar cualquier tecla en código. Por ejemplo, si quieres la tecla de la A, ponemos ORD entre paréntesis y comillas A, BK Space, raya baja Space, para poner espacio. Y dentro del manual del plugin puedes dirigirte a la categoría de Others. Y aquí abajo tengo todas las imágenes de todas las teclas. Y el ejemplo, obviamente, también lo puedes leer aquí para saber cómo funciona esa acción. Muy bien. Entonces, puedo poner aquí, BK, raya baja, right. Y puedo seleccionar un sprite. Y la subimagen de ese sprite y la posición X y Y de donde quiero que ese botón esté en la pantalla. Muy bien. Ahora puedo agregar esto en mi nivel y esto va a crear una tecla virtual en la pantalla con la cual podrá ser detectado en el juego como si estuviera presionando el teclado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que si presiono la tecla de la derecha, entonces se va a mover hacia la derecha. Puedo agregar este objeto en mi nivel. Puedo seleccionar un lugar en específico en la pantalla donde quiero que esto aparezca. O puedo ponerlo manualmente yo aquí. Ahora, lo recomendado que deberías hacer es cambiar el tamaño del display de la interfaz del usuario. Por ejemplo, aquí como vemos, el botón me apareció justamente aquí, al lado de la nave. Entonces, si presiono el botón aquí, bueno, la nave se mueve. Pero realmente no lo quiero en esa posición. Lo quiero en una posición más hacia abajo y hacia la derecha. Lo que tenemos que hacer es configurar el tamaño que se muestra en la pantalla de la interfaz del usuario. Podemos entrar al objeto del botón, por ejemplo, y agregamos el evento create. Y aquí dentro podemos poner un pequeño código también que se llama display-set-ui-size. Entonces, aquí ponemos room-width, room-high. Podemos poner esto aquí para solucionar el problema temporalmente. Pero obviamente si quieres cambiar esto a un tamaño que te convenga más para tu juego, puedes ponerlo como sea que lo necesites para tu juego para que trabaje más rápido y más eficiente. Pero aquí lo que estoy haciendo es cambiándolo al tamaño original de la pantalla, del nivel. Entonces, más o menos en esta área va a aparecer mi botón esta vez. Muy bien, ahora sí. Ahora, como vemos, mi botón apareció aquí abajo, a donde lo coloqué en la pantalla. Entonces, si presiono este botón de aquí, vemos que la nave se mueve. De igual manera, también puedes agregar a otro botón, puedes agregar otro objeto. Puede ser objeto-raya-baja-botón-left, que es el de la izquierda. Y puedes agregar otro evento, draw-ui, que es gui o gui, como quieran decirle. Entonces, aquí vamos a la pestaña phone-control. Agregamos la acción de agregar una tecla virtual. Y podemos poner pique-raya-baja-left. Ponemos el sprite, todo en minúscula aquí cuando ponemos estos códigos. Y ponemos el sprite. Podemos poner la subimagen. Podemos poner una variable que detecte cuando esa tecla esté siendo presionada. Y luego cambiar la subimagen del botón. Por ahora lo voy a dejar así. Y luego estaré haciendo otros tutoriales para terminar esto más rápido. Muy bien, ahora voy a agregar este botón, que es el de la izquierda. Voy al objeto. Voy aquí, botón de la izquierda. Y lo pongo más o menos por aquí. Y cuando le doy a priorizar, ok, como dije, estos botones están actuando como si fueran teclas. Entonces, si voy aquí a la izquierda o a la derecha, ok, derecha o izquierda. Y como vemos, funciona sin ningún problema. Y como dije, estos botones son básicamente teclas. Porque si vamos aquí a nuestro objeto de nuestro jugador, vemos que puse que si presiono la tecla de la izquierda o a la derecha. O sea que ahora con esa extensión Phone Control, ahora podrás hacer juegos que ya tenías hecho para computadora. Pensado en computadora. Y agregar teclas virtuales en la pantalla. Y ahora crear tus juegos para celulares con esta extensión. Bueno, eso, básicamente eso es lo que quería mostrar. Obviamente puedes hacer muchísimas cosas más con esto y utilizando variables y funciones. Y si acomodas esto bien, puedes hacer un juego excelente. Pero como dije, Phone Control es una extensión súper simple de utilizar. No necesitas programar. No necesitas saber de programación. Y todo lo que necesitas saber con respecto a cada acción está en el manual. Que está completamente en español. Más que nada, este video está dedicado a los que han comprado la extensión. Y me han pedido que les muestre algunos ejemplos. Pues esto es para mostrarle. Y para los que quieren adquirir la extensión, pues aquí hay un ejemplo de lo que puedes lograr. Si necesitas esta extensión, puedes adquirirla en mi página doble de entertainment.com. El link estará en la descripción de este video. Y les recuerdo que constantemente estoy haciendo nuevos cambios y la actualizo para arreglar y mejorar y agregar nuevas funciones. Esta es la versión 1.4. Y probablemente en la versión 1.5 voy a estar agregando o reparando mejor algunas acciones según como se necesite y según vaya aumentando la tecnología. Esta extensión es compatible con la versión Game Maker Studio 1 solamente, por el momento. Y bueno, si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Bueno, mi nombre es Aderly Céspedes y hasta la próxima.